Buenas tardes señora. No, el lugar no. Voy a comprar unas cositas, tengo moneda acá. ¿Qué quieres? Quería un pedazo de torta. ¿Quieres? Aquí está. ¿Con frutilla tiene? Ya, no. ¿Cuánto cuesta señora? Dos dólares. ¿Dos dólares? Sí, pero si quieres me da una moneda. ¿Una moneda? Sí, dos. ¿Dos monedas? Sí, y una goda. Toma, aquí tiene una moneda grande y dos monedas chiquitas. Bien, gracias. ¿Está bien? ¿Me da la torta? Pero primero me dé dos moneditas de cada uno. ¿Dos moneditas también? Acá ahí tenés, dos moneditas más. Gracias y el ahora. ¿Está bien? ¿Me da la torta? Me da la torta. Pero le doy un pojo para... Bueno. Una gaseña de chocolate. Bueno, ¿y la torta? La torta tenés que comer aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Bueno, gracias señora. Pero tiene que comer la... Ven, yo te voy a... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno. Bueno, señora. Muchas gracias. Que tenga buen día. No, primero le voy a apagar. Ahí está. Listo. ¿Listo? Pero todo está muy torta. Bueno, ¿no tiene papelito ahora? ¿O me da el ticket? No, necesito alegrarla. Está bien. Ah. Bueno, está bien señora, no importa. Yo me voy a ir a comer la torta, ¿eh? Bueno, yo. Bueno. Mierda, voy a alegrar mi chiquito. Mierda. Mierda. Bueno señora, gracias. De nada, adiós. Adiós. Adiós.